Hola gente de Youtube Aquí estamos de nuevo con Fraudipauto5 El otro día mi hermano estaba jugando y mi hermano está durmiendo porque son como son como las a ver son las como las 8 de la mañana y el día de nuevo muchísimo ah miren ahora se despertó hola gente hola a todos desperté desde la mañana ahora voy a dormir chao gente con este tipo con este tipo oh Franklin y con este tipo pues en este tipo El otro día fuimos a la playa y miren aquí encontramos una piedra muy linda Encontramos oro Y encontramos esta Muy bien, vamos A vosotros nos dejaron Muy bien Ah, ¿qué es eso? La música más mala que escuches Sí ¡Azaltas tiendas! Veamos, ¿alguna misión para...? No hay ninguna misión para que te vea Y... ¿Qué puede...? ¡Lolo ya! A ver... ¡Lolo ya! Veamos... Veamos... A ver... Pero aquí no hay nada, no hay nada, coño Solamente hay una misión de Franklin, pero aquí la odio Así que no quiero, así que... Al igual que no hay nada, no hay nada... Dale no hay nada... Vale, no hay nada... Casi me acuerdo que por ahí había una tienda. Hasta la cara hoy. ¡No mató! ¡Blanca! ¡Dipárale! ¡Ya! No, mejor no. Voy a buscar otra. Pero mira este cochazo. ¡Pero no lo bloquees, Panchi! ¿Por qué no? Que después no vas a ver cómo salir. Oh, este otro, eh. Es eléctrico. Es que tiene Franklin, es uno de los super rápidos. ¡Oh, pero qué cochazo! ¡Pues tienes que meter aquí! ¿Señó una fuente? ¡No estoy siniestros! ¡Gracias, por favor!